Estamos de vuelta y con información que se desprende de lo que ocurrió ayer a nivel nacional. Es así, el gobierno ha dado a conocer una moratoria para pymes, la posibilidad de pagar deuda en 10 años. Sin duda es que, bueno, uno desde afuera, que no forma parte de la pyme, lo ve como una buena medida. Bueno, pero queremos saber qué piensa el sector. Sobre todo si es para todos, si todos van a poder adherir, qué tipo de impuestos estamos hablando y cuál es la realidad que tienen las pymes. Hay muchas con deuda, hay pocas con deuda. Está Roberto Logodianú con nosotros de CAME aquí en Santa Fe. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por venir. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. ¿Por dónde empezamos? Claro, ¿es una buena medida? Es una medida pedida incluso oficialmente, por decirlo de alguna manera, desde CAME, que tiene su antigüedad, tiene ya prácticamente un año y pico. Y del anterior gobierno lo que logramos fue simplemente un plan de pago que no es otra cosa que una pequeña refinanciación con tasas que no eran las más acordes y que obviamente en el tiempo, ustedes saben, cuando alguien refinancia algo y es para acomodar sus números, se cae en pocos meses. Y obviamente las pymes han caído en una situación de vulnerabilidad, de deuda, que prácticamente no permite el funcionamiento normal para la que fue creada una pyme, tanto comercial como industrial, ¿no es cierto? Que hace que los esfuerzos y las inventivas se destinen a ver cómo se paga y no cómo se produce. Así que bueno, sí, lo vemos con muy buenas expectativas. Se han cumplido, o sea, el gobierno ha cumplido en aceptar las peticiones de CAME, una de ellas es la que ustedes mencionaron recién. La otra muy significativa que también se incluye a los monotributistas, que uno dice la palabra monotributista y no lo toma como una pyme, pero hay muchos profesionales, hay muchos emprendedores, muchos productores que trabajan bajo esa figura y que realmente no la están pasando bien y que esto les va a permitir acomodar un poco sus números, ¿no? Roberto, cuando hablamos de moratoria siempre pensamos en quitas. ¿Quitas de qué porcentaje se están hablando acá de interés sobre la deuda? En distintos segmentos y de acuerdo a las características de cada una de las empresas, el máximo que se va a poder tomar como quita es el 42%, no es un número menor. Arrancan un 27, 28, que también es un buen número y que creemos que eso hace de que deudas vencidas al 30 de noviembre del pasado año puedan ser incluidas en su totalidad. Recién hablábamos de planes de pago, hablábamos de, no de moratoria, pero sí hablábamos, por ejemplo, de pequeños acuerdos que se hacen. Todo eso queda incluido, las multas por las cuales muchas pymes han sufrido sanciones tampoco van a estar, se anulan directamente, es una muy buena noticia y también permite que si hay crédito a favor y demás pueda ser usado para ser incluido en esto. Y el plazo para pagar, y aquí también es lo bueno, es que son 120 cuotas, o sea 10 años, digamos como tope máximo, con franjas intermedias que permitan poder hacer frente a esta nueva realidad para poder ponerse al día. En conocimiento de ustedes, ¿cuál es el impuesto que más problemas les genera o donde mayor deuda ustedes están registrando los empresarios pymes? Bueno, básicamente a nivel nacional, sin dudas, más allá de lo que es la parte impositiva, es la parte tributaria con los aportes patronales. Hoy cualquier empleado percibe un sueldo y en cuestión de cargas patronales prácticamente es la mitad, es decir, cada empleado es un empleado y medio, el famoso fatídico 931, ¿no es cierto?, que es el que se descarga mes a mes, es una de las peores cargas. Obviamente después no podemos dejar de pensar en los impuestos provinciales y un impuesto tan distorsivo como es ingresos brutos, que también mediante gestiones pero ya a nivel local, provincial, nuestras federaciones y centros comerciales, hemos logrado con el nuevo gobierno provincial, acordando que por el año 2020 no sufrieran modificaciones la tasa que se venía manejando, pero tenemos que estar atentos porque se ha liberado el pacto fiscal, lo que le permite a los gobiernos provinciales en forma individual poder aumentar discrecionalmente esa tasa de ingreso bruto. Por ahora tenemos la palabra del gobierno que no, pero a nivel nacional, volviendo al tema este, nosotros vemos en un universo, hablando de las pymes, digamos un estudio hecho por CAME, arroja que estamos en una deuda de 25.000 millones de pesos, es un número más que interesante y creemos que aparte de esto nosotros vamos a tener que, no nosotros, pero el gobierno va a tener que también incorporar otros sectores como son consorcios, ONG, clubes y demás organizaciones que también están con ese tema. Para el caso de las pymes es necesario y obligatorio tener certificado mi pyme que se obtiene en el Ministerio de Desarrollo, es un trámite online hasta muy sencillo que de acuerdo a las características que presenta en declaración de jurada lo consideran pyme o impyme y en base a eso también será como se aplica esta nueva moratoria. Roberto, hablabas hoy de cuando repasábamos esta medida del gobierno nacional de expectativas, sin dudas que esto puede cambiar un poco, no digo todo, un poco el panorama para este 2020 que recién estamos comenzando, teniendo en cuenta que el 2019 fue caótico, desastroso para el sector. Ahora, esto acomoda un poco, como uno cuando quiere acomodar las cosas en su casa, digamos, bueno, esto es lo que tengo que arreglar porque si no por ese lado no puedo pasar o no tiene sentido que tenga todo desordenado y pretenda tener una imagen de orden por el otro. Entonces, la parte positiva, la parte esa que nos, el martillo que teníamos sobre la cabeza, un poco nos libera. Tenemos que esperar ahora la otra parte que es la que está fomentando el gobierno que es la del consumo, el comerciante, el productor, produce o vende para ganar. Entonces, en tanto y en cuanto se sigan implementando a nivel nacional medidas que incentiven el consumo, lo que normalmente se dice a veces ponerle plata en el bolsillo, como una simplificación que no lo es tal, ¿no es cierto? Y eso se vaya incentivando también. ¿Para qué? Para que el productor pueda volver a producir, pero con subsidio o apoyado y que le permita tomar gente. Es un círculo virtuoso. Hoy, si hubiese que definir hoy, ¿la rueda está en marcha, empezó a moverse o sigue parada como en diciembre del año pasado? Yo lo llevaría, en vez de la rueda, lo llevaría, recuerda usted que más de una vez le hemos dicho que estábamos en un efecto, o que era una L, ¿no es cierto? O una B corta, la B corta nunca se dio, o sea, caer y rebotar. Estábamos en una L, pero el palo debajo, el horizontal de la L es con un declive. Bueno, ese se emparejó y dejó de caer. Es un arranque, porque todavía no se están viendo los efectos, más allá de lo puntual que fueron las fiestas y demás, que es una venta especial o tradicional, pero que después cae, estamos en un mes atípico para el comercio y el que viene y luego vendrán las clases. Por eso preguntaba, porque siempre enero es un mes difícil para el comercio. Ustedes notan que por lo menos es un poquito mejor que el enero del año pasado. Sí, totalmente, totalmente. Y las expectativas. Uno cuando trabaja y hace cosas con las expectativas positivas, normalmente lo ve con otros ojos. Y creo que hoy por hoy esa mirada está siendo cambiante. Lo vamos a tener ahora seguramente en una evaluación que estábamos haciendo con el Departamento de Estadística del Centro Comercial, más lo que brinde CAME, cómo se va a incluir también esa consulta, porque una cosa es lo real que vendiste y lo otro es cómo pensás que va a estar evolucionando el año. Y ahí vamos a tener ya un primer panorama por lo menos para lo que es esta época del año. Roberto, muchísimas gracias por la visita. Y bueno, habrá que esperar cómo evoluciona con esta medida el sector PYME y si se sigue incentivando de alguna manera para arrancar este motor en el 2020. Sí, simplemente recordar que esto comenzará el 17 de febrero y tendrá como fecha tope el 30 de abril. Están dadas todas las condiciones. Yo creo que hoy quien no se inscriba, quien no acceda a esto, realmente otra oportunidad como esta, creo que por lo menos en este año no va a haber. Gracias de nuevo, Roberto. No, gracias.